Un aproximado de 16 personas detenidas dejó como resultado el operativo Supermanzana, realizado la madrugada de este sábado 25 de mayo por la División de Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil. Según datos de las autoridades, los capturados forman parte de una estructura criminal que se dedicaba de abastecer de marihuana y cocaína a los municipios de San Salvador y Ayutustepeque, además de las comunidades 13 de enero, Emanuel, sector de la colonia Zacamil del municipio de Mexicanos, en la zona conocida como la Supermanzana, mismo lugar donde se efectuaron las capturas. El operativo fue ejecutado como producto de la finalización de una investigación que inició hace más de un año por el delito de tráfico ilícito de drogas. En información adicional, la Fiscalía informó que la estructura era controlada por el grupo delincuencial Pandía 18 Revolucionarios y en la zona era liderada por Roxana Patricio Saldívar, alias La Chata. Este es un informe de la prensagráfica.com.